Vale, venga, esta se gana, eh Quiero un puto espadón, coño Vamos a por un espadón diferente Tú y yo, yo la pelearía hoy ¿Dónde vas a ir? Mío, esa es Venga, los dos a una compadre, como tontos Let's go Bueno El piloto también es para el otro Comer guardarías antes de cenar ¿Qué dices, Miri? Habla ya como mi madre ¿Quiereis, Miri? Miri Ojo, tengo dos mercenarios, eh Ay, 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 ay ¿Cuál te falta? Una Queen o un Gunplank, sería God Hostia Vale, yo tengo Samira, eh Cuidado Escucha, que tengo dos sillaos y un de estos, eh Yo te puedo dar un singlet Gracias, tío Te ha pegado una palita ¿Qué ha pasado? Tengo mercenarios Me ha salido hiperrolls de una mierda Hostia, tengo una mierda de mutantes Nada, me llevo los Dardentumis A ver Vale Yo ya, Barbe Te llevo buena Voy a pegar una Intreal Voy mercenarios Y después voy a sacar una legendaria level 3 ¿Vas a derrotas? Voy a full losing ¿Necesitas una ya hoy? ¿Para tener altos? No Porque quiero perder Ok Están nerfeadísimos, ¿no? No me jodas ¿Han tocado los mercenarios? Están un poco de nerfeados, sí Hostias Vale, tengo una minaria La voy a hacer 100 por 10 Lo hago ya Y un arco Perfecto Bueno, yo voy a Samira o a Garen Depende de lo que me salga Vale Yo no sé si levear Es que creo que quiero perder ¿Sabes? Entonces como quiero perder Hay otro con mercenarios No me jodas A ver Si tú no vas a levear Tengo que levear yo Así que Garen Se va Se va, Barbe, tío Me estás dando un hambre Y eso que acabo de cenar, tío Oh my god Yo subí a nivel Yo la verdad es que no Me vendía bien ganada No te va a mentir Es que no tengo No tengo nada Hostia, me ha tocado contra el de los Twinshots Voy a ganar por el último Ahora mismo Me veo complicado ganar No lo sé Voy a ganar por los putos Tachet Dummies, tío Voy a ganar, puta madre Yo gano 6, 8 Vale Al menos uno de interés Yo voy imperiales a full, eh Voy a ir Full Samira, vale Sí Y me salen 2 Garen Me cae en tu puta madre, hijo Vale Vale Te puedo dar, si quieres, un Heimer Un Heimer Un Heimer Un... Muchas gracias, tío Un Six Yo tengo los 3 imperiales ya Pero tengo que subir de nivel Es que literalmente Mi Erle Game ha sido un espadón, tío Tengo un espadón ¿Quieres un espadón? Así ganas, tú ¿Quieres un espadón? Así ganas Tengo... Es que no puedo juntarlo ahora con nada Pero luego te lo pido el espadón Eres un desagradecido, tío Es lo que eres ¿Cuáles son los ítems de Samira, tío? Ahora mismo no caigo Sanguinarias God Después Huracán está bien Filo infinito Samira asesina, es verdad Pero seguimos una espadula Ojo, eh La Samira asesina está muy rota Mira, Samira asesina es God Ve a Garen No, no va a pasar Otro Garen Me cago en mi puta madre A ver Tengo 30 de oro, bro Voy ahora mismo Tan cachondo Pero tan cachondo 30 de oro y mercenaris Fuuuuh Me llame a mí crack Yo voy full Hay dos mercenaris más que tú, eh ¿Y dos más? Eh Fieres te va a jugar Urgot Porque está jugando Slingshot Me ha dado la mejora de Slingshot Yo... Va a ayudar, eh Lo reviento No, 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 no Que quiero perder Lo siento, tío Barbe, no me jodas Barbe No me digas esto, bro ¿Qué pasa? Ya tenemos rival en el padel ¿Sí? ¿Contra quién jugamos? Andercito Cortés No puede ser ¿Ander con quién? Con Rubén Martín Juega bien ¿Con Rubén? Sí ¿Y juega muy bien o...? El millón lo ha tocado contra Momo El millón contra Momo Hostia Oye, ¿Momo con quién? Con Karchez Oye Eh, Reven Quiero... ¿Quieres el guantelete, Barbe? Yo quiero el guantelete, sí Vale ¿Qué tal está lo del dúo este? Está bastante guapo, eh Es muy divertido, tío O sea, jugamos contra Ander y Rubén Reven Barbe, ¿qué quieres? ¿Un arco? Reven, hoy, cero sexo Hoy, cero sexo No, no, no Esto es como... Cero sexo Arco, MR o 8 de oro Cero sexo No, escúchame MR Sí, por favor Te voy a pegar una follada a Andercito Criminal Vale Hostia, tío Haber ganado esto es una liada muy gorda, eh Yo voy flying, eh Voy loco Joder, Barbe, tío Más troleado que flipas Es que no se puede jugar Mercenaries con esto Yo Yo Por subir de nivel Reven Por subir de nivel Me he perdido ya Seis Garens Me han salido seis Garens Te lo juro Barbe, tío A mí lo primero que te digo Es que me has jodido la vida Lo segundo que te digo es que Muchas gracias, tío De nada, hombre Hostia Este tiene ahí un... Ya le he enviado un puto... Una MR No sé cuánto MR O sea, MMR hemos perdido Pero nos ha tocado un Shaco Con guantelete de este... De AP O sea, es como muy turbio Voy a ayudarte con mucho, eh Pues necesitamos mucho, eh Si queremos ganar Buenas tardes ¿Qué pasa? Eh, perdemos Oh, ya Es que aparecen cosas que yo no sé cuáles son Ellos también eran dos, ¿no? Sí Vamos a ganar Vale ¿Qué es? Espada Puño Oro Espada Puño O Oro Tío Yo creo que... Una espada ¿Sí? Sí, creo que sí ¡Uhú! Sí, yo creo que voy a jugar... Algo de... Alguna compada de... Tengo dos Samiras, yo, eh Si te sale alguna... Vale Te puedo enviar un Ezreal Yo creo que voy a hacer puño lágrima, ¿no, chat? Mira todo el mundo comiendo ahí en el chat Puño era Filo Uf, quizá, eh Joder Maybe Mira, yo no tengo por qué jugar... Mira, puedo jugar también... Yone Que está broker Yo estoy pensando en jugar Yone, Urgot o... ¿Metes un cable? Porque prefiero que no Eh... Creo que no ¡No! ¿Has ganado, no? ¿Pero cómo puedo estar ganando? Puede ser esto real, tío ¡No! A ver, tú fuera Tú fuera Se acabó esto, eh Se acabó ¿Y fuera? Yo me voy a... A ganar Es que no sé Porque estoy ganando, tío Me están cogiendo la vida Eva, no mires Claro que no, no mires Hostia Vale Tengo un arco de sobra Bueno, podría ponerle el arco a... A esta O sea, mira y jugar con el arco Creo que me hago un GA del tirón Del tiri Hostia Hostia Me ha salido un Yone, bro Hostia Uf El Yone este... Ay, ay, ay El Yone Ay, el Yone El Yone Yo tengo aquí un GA Que va a caer ¿Quieres algo? Eh... A ver El GA me vendría bien Pero se lo vas a usar tú ¿Qué hacen los mutantes en esta partida? Nada, el GA lo quiero Nada Bueno, tenía cuatro challengers Podría haber jugado cuatro challengers Podría haber subido el nivel, tío Yone academia con tendientes Sí, es un poco la idea Es que no sé cuáles son los ítems perfectos en Yone Pero veo que uno es Guardian Angel Tío, quiero un mercenario más Tío, es que estoy con mercenarios Pero es que... Ya ves tú ¿Va que...? ¿Puedo ayudarme? Sí Hola, buenas Me gusta, me gusta A ver Entonces no van a ser imperiales Van a ser challengers Yo qué meto aquí Aquí quiero un... ¿Qué? Un bruiser Un enchanter No sé qué meter, tío Es que creo que Tarik es la mejor unidad Es que no quiero... No quiero rolear al 6, tío La peña encima está como medio débil Yo voy a... Voy a jugar Urgot, creo ¿Cómo voy a dar un paso atrás a Yone? ¿Para lo mismo? No tiene sentido el dinero que tengo, bro Yo si me... Si conseguimos sacar una armadura y una espada Un gran dejota Agarde por ese añito aquí apoyando Voy a tope, ¿eh? Tengo el Yone manzadísimo Tú vas Yone y yo voy Urgot Mercenary Emblem Hostia Vale, voy a jugar 5 mercenaries, ¿eh? Hostia Pero es que tengo free... Tengo otra de sector, tú Gente, 5 mercenaries Otra de sector, tío Tengo que jugar mercenaries, ¿eh? Barbe Dime Lo he hecho Lo has hecho Lo he hecho ¿Qué has hecho? He jugado 5 mercenaries No está mal eso, ¿no? Bueno Turbo challenger Lo que tengo un mana aquí en gunplank Que me parece una mierda muy grande Pero bueno Gunplank, es verdad Me das un gunplank, Barbe Al 2 Las dos Yo como... Si conseguimos guarden angel ahora Que no creo Pero si lo conseguimos voy flying, ¿eh? Pero loco, ¿eh? Voy para allá Yo es que ni siquiera sé si quiero ganar, tío A ver, creo que con 5 mercenaries Casi que prefiero perder, pero bueno A ver ¿Cómo para Reven? ¿Cómo para Reven? Yo aquí quiero... Un guantelete, me imagino Tío, Barbe Me estás sintiendo Me estás sintiendo un hombre, tío Perdón, perdón Guantelete Si me quitan guantelete, ¿qué? Otra de AP, quizá Y armadura No Ya Quería coger armadura y no la ha cogido Vale, necesito una espada Reven, porfa Es un espadón A ver, yo tengo espadón Pero yo también lo quiero, creo Pero bueno, si lo necesitas mucho, te lo doy Hombre, tengo un guardian angel, si me lo das Me da mucha fuerza Te doy un GA Pero solo un espadón ¿Quieres alguna unidad? ¿Una leona? ¿Un shako? Sí, pues Leona está muy bien Sí, leona está muy bien Pero claro, te viene con el espadón puesto, ¿no? ¿O no? Sí, sí, pero... Ah, claro Por verdad ¿Te doy leona o no? Dame alguna mierda Dime que nos ha fusionado Se le sale el espadón, bro Se le sale el espadón ¿Sí? ¿Y se ha fusionado? ¿Le has sacado el 2? No, no Se le sale el espadón Ah Pero tú igualmente no estás jugando leona, ¿no? ¿O sí? Pero voy a jugar Academias Academias, ¿por qué? Porque tengo Yone Ah, pero tú no juegas Samira Es verdad, te has ido a Yone, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, ¿y tú qué me puedes dar, bebé? ¿Me das un Miss Fortune, los gunplanks? ¿Quieres un Miss Fortune? Lo tengo al 1 Al 1 no, no, no ¿Me meto Kentex o a la mejor Academia? Vale, ¿esto, gente, juego gunplank 3, Miss Fortune 3 o rusheo level 9? Es que no sé cómo se juega esto No tengo ni idea tampoco, tío A ver, Challengers Tendría que meter a Fiora y a... Vale ¿Qué estás jugando tú exactamente? ¿Mercenarios? Sí ¿Entonces vas a jugar? Pues es una incógnita Si lo supiese, yo sería feliz Uf, uf, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro Oh my god, el Yone Qué paliza le he metido Y voy a tu lado, ¿eh? No sé qué están haciendo, pero... Oh my god, qué paliza le he metido Que veo bueno, tú ¡Oh, bro! ¿Qué pasa? Mira mi tablero Mira mi tablero ¡Un Topgauge! Uy, yo y dónde está la Socialite Me gusta la Socialite No, puta Gózatelo, crack Tu huevo, barrosito Vale Próximo le voy a poner al Time Kench aquí Lo voy a poner a cuatro patas ¿Me has dado? Vale, vale Nada Tengo otro Guardian Angel Como el día de hoy hay objetos de tanque Un Guardian Angel en el Urgot Puede estar bien Y luego convertimos a otro en Challenger A una Warmog, ¿no? Time Kench con Blue Uf Esto es mejor Que esto Debería haber rusheado para subir el nivel Pero bueno Pero bueno No puedo tener siete Mercenaries Un Blue Pero no puedo sacarle el Blue, tío Le pongo un gorrito Y ahora vemos Joder, tenía que haber salido antes la ulti del Yone Tú no tienes una de manada, ¿no, Barbe? ¿Tú quieres algo? ¿Qué puedo hacer por ti, bebé? Si me das un puño O Fioras O Yone Fioras, yo tengo una Fiora, ¿eh? Pero claro, solo una A ver Oye Me ha enfocado A mí también me han ganado Pero yo estoy muy bien ahora mismo Me ha salido Lux ¿Quieres Lux? No A ver, Urgot también me vendría bien Vale, esto es muy bien Yo no sé qué meter aquí Scrap, Scrap Yo por ahora voy así Bueno, puedo rolear un poco, en verdad A ver si me sale algo Samira Ojo ¿Quieres Jinx? Sí Pero guardo Sí, creo que Bueno La guardo, eh Guárdala, guárdala Si la puedes holdear No mucho Porque Pero Sí Bueno, puedo jugarla yo Challenger, eh La Jinx, de hecho Ahora que pienso La cambio por el Urgot O no Es mejor Ahora pienso cuál es el mejor ¿Cuál sería el mejor Challenger? ¿Cómo lo lleva Barbecito? Bien Bueno, ahora viene la gente aquí a mi casa A bailar Sí A bailar Pero creo que se lo explico Sí, se lo explico Vale, bien Bueno, vale, bueno Ah, y le tengo que dar de comer al Tamken ¿Quién se me olvida, tío? James Bueno, James puede estar bien ¿Qué querías tú de Epicas? Creo que aquí Un Skuller Epicas Creo que Es que no sé qué quiero jugar Con Damken ¿Un Urgot quizá? ¿O qué juego, gente? Creo que voy a hacer una redención En realidad En realidad dirías jugar Urgot Porque es Twin Shot Pero tienes aquí También tienes a mi Jinx Como carry Podrías jugar la de carry Yo no sé Jinx Jinx B Lulu Lulu 3 enchanters Uff Tiene B3 este pavo, ¿eh? Yo creo que el Jhonny Me ha arregla bastante Ahora mismo la partida Uff Uff Qué duro Madre, madre Cómo te he puesto Cómo te he puesto, hijo Cómo te he puesto Pero el Tamken No me da ítems Hola, buenas Ey Hostia ¿Ese ítem es mío? Sí, sí El Tamken se da ítems Cuando mata Yo creo que no me han dado Vale La Yumi puede estar bien Ah, sí, sí Quiero maná yo Si me quitan maná No, es que no tengo ítems de daño La verdad Yo creo el puño Pero si no Pues me cogeré la Yumi Si no Yo creo que quiero Fespadón MR Pues cojo la fibra Solo para subirla Ya está Ah, ¿me la dejas? La MR Es que Sí Vale, cójala Sí, porque Bueno, a ver En verdad No sé Es que necesito Quiero algún ítem de daño Tío Y MR Oh, un Tamken Hostia ¿Qué cojones? Me acaban de dar un montón de cosas Necesito cosas, tío Vale, Tarik 2 Leona 2 Tengo un love de dice LOL Love de dice Eso es buenísimo Si no Si no que la Jinx La voy a vender En algún momento No, sí que la quiero Sí que la quiero Pues entonces dime algo Porque Puedo hacer Academy Nah No sé muy bien qué hacer La verdad Yo creo que Me voy al nivel 9 O roleo al 8 Creo que me quiero estabilizar Un poco Yo creo que tengo que parar ya De rolear Y No, no sé Igual este me gana ahora Hola, la ha matado No Va a copiar el desempate Madre mía Un Galio Imperial Me acaba de reventar el ano Yo le he ganado Jinx Challenger Venden Danurgot Yo creo que también es mejor Jinx Challenger Hostia Two additional Twin Shots Hostia La de Cibernetics Creo que puede ser Bot Con tantos ítems Que tengo Aunque dos Twin Shots Uf, qué bueno No tendrás un puño Por algún lado 30 de daño No tienes un puño Verdad Un puño no Pero es que no sé Si quiero Hostia Yo creo que es Cibernéticos Voy a tener muchos ítems Tío Two additional Clockworks Qué suerte He tenido Twin Shots Jinx Carry Ya, pero es que no sé si voy a jugar Jinx Vale, pues yo estoy ready ya para next stage Yo creo Aunque sería mejor Jinx que Uro Pero si la quieres Reven Un doble guantelete Uf Guantelete Me necesito meter un clockwork Nada, es que los 5 mercenaries Me están dando una cantidad de ítems Que no tienes Me estás escuchando Reven Ahora mismo No, no ¿Qué has dicho? Nada, que quiero Necesito Fioras O Fioras Vale, tengo una Fiora Vale Hostia Este Sion me acaba de follar Durísimo Qué cojones Este porque me está ganando Si tiene peores ítems que yo Pero ¿Por qué se mueve su Jone? Me está esquivando todo Te mando ya una Fiora entonces Al 1 No, por ahora no ¿La Jinx la quieres seguro entonces? Sí, sí, sí No, quiero Jinx Pero espérate un segundo Y ahora me vemos Si queremos alguna Sí, quiero Jinx 100% He jugado ya full Twin Shots Vale No sé por qué me ha ganado el tío de antes Necesito meter clockworks Necesito meter Claro ¿Te mando la Fiora? No, me espero Por ahora no Por ahora no Pero si la necesito ahora en un momento Sí Yo te mando la Jinx ya O sea, te la mando ya Bueno, espérate Es que no la voy a subir al 2 O sea, no tengo dinero Ya, pero por algún ítem quizá Ah, bueno, es verdad Eso se ha ganado Perdón No tengo ítems de daño, bro Me ha salido lágrima Me da un puño lágrima Me ha salido Es que no tengo ítems para la puta Jinx Tío, qué rabia Vale, a ver Te mando el puño lágrima Si quieres en la siguiente stage ¿Te mando, te doy Fiora? Sí, porfa A ver si me sale otra Otra Jinx me ha salido Al final la subirá al 2 Necesito un puto Clockwork, bro Yo no tengo Puesto a o arcanista, ¿no? Porque ahora mismo no me sirve Tanto es que una Spark Vale Voy a subir al 9 yo Yo no Yo he hecho al Urgol Lo tengo que peinar Pero no está viendo un carajo Uff, voy a palizar Le he pegado ¿Vienes? Sí Grande, bro A ver si carrileas ¿Tienes un Ayan al 2, tú? Sí Vamos, vamos, vamos Sí, yo creo que carrileamos Qué grande eres, bro Vale De puta madre A ver, lo malo de ir a tu esto Es que no puedo vender, tío En mi parte Vale Esto al 2 Es mejor Yumi que Leona Por supuesto Vale Tengo un Loaded Dice Aquí le pongo el Loaded Dice Este Y esto A ver qué me han dado aquí Me cago en mi puta madre, mano El Jace lo quiero, la verdad Otro Jone Jace con doble guantelete este Estoy chorando de los clockworks Debería pillar un clockwork Y ya está Debería haber metido Jace por esto, ¿no? Ay, se me ha olvidado que darle de comer, tío Yo no sé si quiero jugar un Victor Jone, por favor, pega, hijo ¿Me echas un cable, Barber? No, estoy muerto Se ha perdido Era mejor 4 Academias No creo, la verdad No creo A ver, quitar dos Challengers también está bien, es verdad Eso podría estar bien Pero no creo que sea 4 Academias Sería meter Skolar o algo así Vale, no es Pero necesito Necesito cambiar el Urgot una puta vez Urgot Necesito cosas, tío No tengo Fioral 2 A ver, Urgot Creo que ni lo voy a jugar, ¿no? Dile Jone Si te salen Jone, dame los, tío Vale, si te salen Jace a ti Porque no tengo para darte nada, en verdad Ya, ya, pero bueno, calma Tengo que rolear más A Cali 2, chaval, eh Aquí Victor quizás sí que lo debería pillar Urgot, es que no sé si quiero más, hombre Mira, hostia, se me olvida darle de comer, tío Soy gilipollas, de verdad, gente Oh my god Vale, una AP, nice Está uno de vida A ver si se muere su compañero y se van a la mierda, tío Muere, 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 perro Hostia, he perdido Ha ganado, ha ganado Sí Vale, vale Oh, Jinx, nada, pero no quiere ese item No, no, no Quiero un Ginzo Quiero un item de daño para Jinx, tío Le quiero poner GA a Jinx Me voy a vender el Gunpline Le voy a poner un GA a Jinx Un AP crítico Y quiero un Ginzo ¿Ginzo o el Jace? El Jace también viene bien Pues te dejo el Ginzo a ti Bueno, depende Claro que no Te voy a dejar, si o no, sí Tampoco Vale ¿Qué es el Ginzo y el GA? Vale Pero... Pero necesito... Me tengo que dar de comer al puto Tanque Vale, vale Yo voy muy bien, eh, Barbie Yo ahora puedo pegar un Spike gordo Oh, yes Uf, me faltan dos Jones para tenerlo al 13 AP crítico en Jinx es good, ¿no? ¿Qué hago con esto, tío? ¿Qué quieres, Barbie? Dos Jones Dos Jones, vale A ver si veo O una Fiora Voy a hacer un Mutante Un Arcanista Una Fiora, vale Tengo la Fiora al 1 Si no, yo ya estaría subiendo al 9 Hace rato Pero... La... La esta no me está yendo mal Tengo que sacar Pues yo estoy fuerte, creo, ahora Pero... Ha ganado Además tienes un montón de ítems ahora de sobra Tienes una espátula y tal ¿Cómo se hace un Challenger? Con Arco Vale O una... Me puede venir bien Challenger o Academia a mí, eh Jinx con Ángel, Challenger y crítico Es probable que lo acabe haciendo, sí De hecho, podría hacerlo ahora Pero por ahora el Clawwork está bien Yo creo que tengo que rolear también Podría cambiar incluso ítems Pero bueno Leona Brown A ver, puede estar bien, pero... Ah, puta, tío Es porque se me olvida siempre darle de comer De verdad, son gilipollas Son muy gilipollas, tío Víctor no va a entrar nunca, ¿no? Es que a ver, me enteré a Arcanistas Pero es que no tengo ítems para Víctor, tío Quiero que quiero meter... Quiero meter otros... Otro Bruiser, ¿no? Me parece que mientras tengamos vida, tío Se ha gustado tanquear el Brown Así que es verdad, ¿eh? Uf Pues yo tengo que quitar a Yumi Tengo que meter a Leona y a Brown Ya a Leona la he vendido Bueno, esto es un lío Otra Jinx, tú Mira, me falta un Yone, bro Tienes Jinx Ojo, Yone para Yone 3 Vale Si tienes Jinx, guárdalas, ¿eh? Porque, ojito Imperial Tengo una Jinx Yumi Un Yone más No va a salir el Yone, ya lo sabéis Además, hay un tío vivo con Yone Vale, yo voy a quitar ya a los mercenarios, ¿eh? Aquí que tengo Cuatro de oro Creo que te voy a dejar cuatro Challengers Eh, lo de los dados ¿Tenéis exclamación de dados en el chat, por favor? Eh, tengo un Nico Tengo un Nico Nico, ojito, ¿eh? Lo voy a usar instant Vamos Vale, te puedo mandar cosas Lo he usado instant, ¿eh? Paso de buscar nada Eh... Vale, voy a mandar a los mercenarios a tomar por todo, tío Podría meter incluso tres imperiales, ¿eh? Esto es una locura ¿Me has mandado algo? Yo tengo una Jinx, ¿eh? ¿Quieres una Jinx? Eh... Pues puede que sí, ¿eh? Follo de ese Estoy hecho un lío, me flipas Hostia, podría haber hecho un... Reforja imperial Sí, sí, tenéis toda la razón Podría haber reforjado Quiero meter yo, mi tío Voy de lado Vale, tan Kench por cinco años Yo creo que con Yone 3 ya voy flying, ¿eh? Le he reventado a este, ¿eh? Le he roto el alma Voy contigo, ¿eh? Vienes Se encuentras una Fiora... Ah, ¿tienes Yone 3? Eres God Sí, sí Yo quiero Jinx 3, bro Si quieres una Fiora, vale Oye, ¿estamos perdiendo? Sí, has perdido A ver En Forcer En Forcer ya tengo uno Esto es doble armadura, mejor Necesito una Fiora, tío ¿Cómo puede ser que no salga ninguna, bro? ¿Qué me has mandado? No te he mandado nada Ah, pues me ha quedado una doble armadura de la nada, bro Ah, vale, sí Pensaba que era para mí Lul Voy a recorjar esto Toma por culo Un Kentec Madre de Dios Quiero llorar Eh... Te voy a hacer ¡Hostia! Una puta Fiora, coño ¿Quieres algo? No sé lo que quiero, tío Necesito una Fiora Una Fiora Necesito Vaya Tena Nada, estoy F yo Con Fiora dos ganabas Ya, pero bueno ¿Quieres algo, Barbe? Si le ganas tú a él, le hemos ganado, eh Intenta ganar, tío Yo quiero Jinx, tío A que voy de lado, tío A ver si le gano Tengo Jone 2 O sea, Jone 3, tío Debería ganarle Yo le he ganado ¿Hemos ganado la partida? No ¡Let's go! No, tío, no Tenía un dado Quería sacar Jinx 3 Tenía muchos ítems ¡Hostia! Si no sale nadie En plan, no ha ganado nadie Tío, quería sacar Jinx 3, tío Quería 6 Jinx Y unos dados Y como 50-60 de oro, tío Pero me ha costado que flipas, Barbe Ya, ya, tío Yo te he mandado una Jinx, eh Ya lo he visto, tío Tú y yo en el 3 Y... Oh my god Ha 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 ¡Gracias!